Miguel Lalluna al fin conoce el número que usará en la temporada 2018-2019 de la Liga de España con el Villarreal después de más de un mes de ser anunciado y de tres semanas de ser presentado con el conjunto español. Tras usar el número 14 en la pretemporada en algunos encuentros donde el Ayun tuvo minutos, este viernes el Villarreal oficializó los dorsales que usarán todos los elementos del primer equipo para la temporada que inicia este viernes en España. El mexicano usará el número 24, un dorsal que jamás ha utilizado en su carrera y con el que se estrenará.Sigue de cerca toda la actividad del fútbol nacional e internacional.Más noticias en MSN y FIFA Multaratleti por injerencia de terceros en traspasos.